¿Qué es el plan de regalía de Yaxiretá? Estamos trabajando dentro del plan de regalía de Yaxiretá. En la medida que van llegando los fondos, estamos construyendo viviendas, hacemos plan techo y hacemos otras soluciones. O sea que es una satisfacción muy grande poder solucionar el problema a la gente que más necesita. Yo quiero decirle a la gente que está escuchando que el gobierno municipal va a seguir trabajando pero en la medida de la llegada de los fondos, que vienen poco, viene solamente el 10% de las regalías. De cualquier manera, con ese 10% de ese dinero que llega, se van dando las soluciones que la gente necesita. Tenemos mucha satisfacción porque esta vivienda, por ejemplo, es la número 65 y es una vivienda de madera que tiene toda la tecnología, con dos dormitorios, cocina, comedor, baño instalado. Es muy importante seguir trabajando dentro de los límites y lo que dice la ordenanza municipal. Así que estamos muy contentos y muy satisfechos con todas estas obras que se están inaugurando. Doctor Manuel Valdés, ¿en esta oportunidad cuántas entregas de viviendas se realizaron? Bueno, en esta oportunidad entregamos tres plantechos y entregamos tres viviendas. O sea que vamos a seguir seguramente la próxima semana. Vamos a estar inaugurando otras dos o tres viviendas y vamos a estar inaugurando también la sala de primer auxilio nueva del barrio San Jorge. Entonces muchas gracias ya, doctor Manuel Valdés, por estos momentos y seguro que tengan un buen este jornado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.